Y que se tiene entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, satisfecho con haber roto la estadística aquí en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic Club, que hasta ahora los últimos encuentros se saldaban con empate y hoy con victoria. Sí, ha sido difícil porque es un equipo tremendamente competitivo, muy fuerte, que no nos va mucho además, y hemos conseguido sacar un resultado importantísimo que desde luego nos permite mirar el futuro con tranquilidad, con optimismo, y nada, colocarnos como estamos ahora creo a 10 puntos del descenso, pues es un logro a estas alturas del campeonato. ¿Ha sido un digno rival el equipo rojiblanco hoy para la Unión Deportiva Las Palmas? Pues siempre, el Athletic es un equipo tremendamente competitivo, ya lo digo, no da nunca un balón por perdido, además ya digo que su fútbol no nos va muy bien porque nos aprieta mucho arriba, hoy además en la primera parte hemos tenido muchas imprecisiones con el balón, se nos han ido controles, no hemos podido en partes por la presión que ejercen, y bueno, al final hemos conseguido encontrar ese camino, el del gol en la primera parte, que nos ha abierto un poco las puertas de la victoria, que nos ha dado tranquilidad de cara a la segunda parte. Ha entrado luego Momo por Boateng, que se ha ido con alguna que otra molestia, ¿Hemos visto al Momo recuperado, ese Momo que Quique Setién pedía hace unas semanas que volviera? Bueno, Momo es un gran jugador, la verdad es que somos muchos, no es fácil meter a todo el mundo, uno trata de gestionar esto lo mejor que puede, y de que todo el mundo se mantenga en estado de excitación para jugar cuando le toque. Y Momo hoy lo ha cumplido a rajatabla, hoy ha salido, lo ha hecho muy bien, ha trabajado, nos ha dado mucha seguridad con el balón, continuidad en el juego, y la verdad es que es para felicitarle porque llevaba ya tiempo sin participar, si exceptuamos el último partido en Sevilla, pero bueno, hoy igual Momo que el resto del equipo ha hecho un trabajo extraordinario, han corrido mucho, han jugado en algunos momentos muy bien cuando se ha podido, porque luego tampoco ha habido demasiadas interrupciones, muchas faltas, en fin, la verdad es que dentro de lo que ha sido el partido, yo creo que ha sido una victoria muy trabajada y merecida. Gracias Quique. Muy bien, gracias a vosotros.